Mi nombre es Melina Heredia, soy socia de la Cooperativa Jardín Azuayo a partir del 2005 de la Agencia de Sucúa. El ahorro programado conocí hace años cuando los mismos de aquí de la Agencia de la Cooperativa visitaron mi institución donde yo trabajo, entonces ahí conocí acerca de este ahorro programado. El ahorro programado es poner dinero, la cantidad que usted desee por el tiempo que usted desee, puede ser seis meses o un año. Entonces esto nos beneficia a personas que a veces no sabemos ahorrar, gastamos el dinero, entonces el dinero está ahí. En las diferentes oportunidades que he hecho los ahorros programados, la primera vez lo utilicé en la salud de mi hijo porque tuvo una enfermedad grave. Entonces en ese tiempo yo hacía el ahorro para poderle hacer a él los tratamientos. Sí, lo recomiendo, es una forma fácil de ahorrar, lo pueden hacer desde las instalaciones o también los que ya manejamos lo que es la tecnología, podemos hacerlo mediante la app del Jardín Azuayo. ¡Gracias!